Yo tenía al dueño de la pelota, con temas que yo desconocía, realmente no sabía que tenía esa cantidad de hectáreas en el sur, para nada. Y tampoco formaba parte de Vaca Muerta, para darte algún ejemplo. ¿Vamos con el boludo? El boludo de hoy es particular, porque es como el boludo del año. Es el último programa de este año. Así que dale, vamos con la presentación. No quiero que haya boludos que se lo tomen a mal, tratamos de que todos ganen, tratamos de ser lo más justos posibles en esto, pero realmente el boludo más boludo del año fue Jorge Coqui Capitanich. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo vamos a volver a pasar. En julio, el gobernador del Chaco venía saludando vecinos, en una feria, dando la mano, dando besos, y de golpe, confundió un maniquí con una persona. Confundió un maniquí con una persona. Y le dio un beso al maniquí. Míralo, por favor. Coqui, ganaste. Te lo mereces. No puede ser que no te des cuenta cuando vos le pones la mano al maniquí, que ves que es de madera, ¿me entendés? No, bueno, no importa, no hay nada que explicar. Gano, es el boludo del año, señores, para que te le damos un aplauso. Bueno. Quedate en sintonía, porque ahora termino de hablar y viene H, lo que no se nombra, el primer capítulo de la serie que hicimos para National Geographic, con producción de Mandarina Contenidos. Vos la podés ver entera, los siete capítulos de este año, porque hay un H2, pero los siete capítulos de este año en Star Plus, ahora la podés ver acá, en Canal 13. El tema es género. Es muy interesante el capítulo, es muy interesante la discusión alrededor de todo el asunto. Vas a ver gente que, por ejemplo, se opera de reasignación de sexo. Vas a ver las consecuencias de esa operación. Vas a ver nenes que de golpe deciden que su género es otro. O un nene en Salta que se transforma en nena, divina, cuando la ves. A ver, a mí me sirvió para una cosa que yo vengo diciendo en las notas. Yo, argentino de 62 años, o sea, un hombre grande, tengo todos los prejuicios de la Argentina y de los 60 años. ¿Y sabés para qué me sirvió este capítulo? Para aprender que tenemos que dejar que la gente se quiera, como tenga ganas. Y que no nos tenemos que meter en la cama de nadie. Porque me parece que no tenemos derecho. ¿No? A ver, se podría decir, démonos la libertad los unos a los otros. Un poco es eso. Pero bueno, capaz vos llegás a la misma conclusión ahora, en 30 segundos, cuando empiece el docu. Esta parte de PPT termina ahora, volvemos el año que viene y te digo chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!